Acabamos de firmar un convenio con el Ministerio de Trabajo que tiene que ver con el uso de impresoras 3D. Estas impresoras son aquellas que a partir de un software, de algo que se diseña en una computadora, permite componer un objeto real. Puede ser una pieza, una máquina, algo que sirva para hacer una matriz, y es lo que está revolucionando la industria a nivel global. Algo que es extremadamente caro para una pequeña y mediana empresa, como es hacer una matriz, hoy se puede hacer en cuestión de días y a un costo muy razonable. O sea que el empresario lo que tiene que hacer es tomar las medidas de la pieza que quiere, enviar el archivo, lo puede mandar por internet, y hay alguien que se lo va a imprimir y con eso puede hacer una matriz y producir la pieza en cuestión. Lo que estamos demostrando aquí es que hoy el conocimiento está profundamente involucrado en la jerarquización del trabajo, en la creación de trabajo de calidad, el mantenimiento e incremento de la competitividad de las empresas. La satisfacción por esta iniciativa conjunta entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Trabajo en dirección a algo que es una opción muy clara que ha tomado nuestro gobierno en relación a la Argentina, una Argentina productiva, una Argentina competitiva, pero no competitiva en los términos como en algún tiempo se pretendió en función de bajos salarios o degradación de las condiciones laborales. Una Argentina competitiva a partir de la innovación tecnológica, de la capacitación de los trabajadores. Y bueno, hoy estamos firmando un acuerdo que va exactamente en esa dirección, vamos a incorporar en 20 centros de formación profesional, tecnología de última generación para la formación de trabajadores y trabajadoras con más calificaciones, con más competencias, como hoy lo está requiriendo el mercado de trabajo en nuestro país. Los trabajadores van a ser a todos aquellos ocupados o desocupados que quieran mejorar sus competencias, que quieran ampliar sus habilidades y que ingresarán a los 2 millones, más de 2 millones y medio de trabajadores que hemos capacitado en estos años. Así que para nosotros, además esto enriquece la maquinaria, la tecnología que tienen los centros de formación profesional que están a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Por eso hoy es un convenio que firmamos con gran entusiasmo porque implica necesariamente la profundización de este proceso de inclusión social a partir del trabajo.